Hola, buenas noches. Miren, son pasaditas de las once de la noche y voy a subir una receta y quería un poquito platicar de un asunto que me tiene preocupada. Tenemos una compañerita en la plataforma, que todos apreciamos mucho. Es muy apoyadora, muy trabajadora. Una hermosa mamá con su niño, con sus papás. Ella los ha cuidado mucho siempre. Ella ha sido también una persona que ha estado enfermita, de cáncer, inclusive. Es sobreviviente, aunque ha seguido esta enfermita. Ella se llama Iris Blocks. Voy a compartirla en mi comunidad para que ustedes vayan y la visiten. Eso yo sé que le va a dar mucho ánimo. Ahorita ella está desanimada, ha estado enfermita y por eso les pido de favor que la visiten. Nomás estoy dando unas pequeñas, una pequeña exhortación, ¿verdad? Que la acompañemos, ¿verdad? Que la visitemos. Y gracias, gracias por su aporoso forma de actuar, de visitar a esas personas que necesitan de nuestra ayuda. Miren, vean ustedes aquí de nuevo. Aquí haciendo mi vinagreta, miren qué rica. Recuerden que les pongo un limón. Bueno, de acuerdo a la cantidad que vaya a hacer de esta rica ensalada que les voy a mostrar ahorita. Y le pongo otro tanto de aceite de oliva. Exquisito. Aceite virgen. Y miren, ahí tengo esos garbancitos ya preparados. Si no han visto mi otra receta, pues quiero decirles que estos garbancitos los puse a remojar desde el día de ayer. En la mañana que me levanté temprano los cociné. Y ahorita que llegué de trabajo, pues ya están frillitos, ¿verdad? Ya están listos para esta ensalada sabrosos, deliciosos. Y recuerdan que les mencionaba que le pueden quitar el pellejito, ¿verdad? O la cascarita que tiene el garbanzo. Miren, es esto que ven ahí. Pero yo sinceramente no se lo quito porque pues esa viene siendo la fibra, ¿verdad? Entonces yo los consumo así, pero si ustedes los quieren quitar, pueden retirarlos. Miren, aquí tengo mis floretes, ¿verdad? De este, se me va siempre el nombre de esta, de este vegetal. Es de esta coliflor, ¿verdad? No sé por qué siempre me olvido de la coliflor. No la consumo mucho, pero sí la consumo, pero siempre me ando confundiendo con el, con el brócoli. Ay, siempre ando diciendo brócoli. Pero este es coliflor. Y le, le, trata uno de, de estar, este, desbaratando todos los floretitos. O sea, me refiero a que se queden lo más pequeñitos posibles. Y eso le da una presentación muy bonita. Además, rinde mucho y sabe muy buena. Y miren, aquí tengo también mi, mi, este, cilantro y mi hierbabuena que ahorita voy a picar. Ya están lavaditos. Y miren lo que tengo por ahí. Unas ricas tostaditas que yo me fabrico sola. Miren, pongo a tostar mis tortillas. Miren, qué ricos. Están deliciosas. Yo ahorita llegué con hambre y yo me dije, no, este, voy a prepararme esa ensaladita. Tengo, este, con que preparármela. También estoy pensando poner unas olivas que tengo ahí verdes. Ahorita se las muestro. Verdad, para, pues, para disfrutar de esta deliciosa ensalada porque, este, como les comentaba hace un momentito, tengo mucha hambre. Entonces, continuamos. Ustedes, ya vacié los garbanzos aquí en los floretes. Verdad, se los acabo de mostrar los floretes. Ahí están abajo. Ahorita los voy a revolver. Y miren, aquí tengo las aceitunas. Dice que tiene garlic y jalapeño. Miren. Están tan exquisitas. Aunque me gustan más así al natural, que no lleven esto, ¿verdad? Que no lleven ni el garlic ni el jalapeño, pero están buenas. Y pues, yo ahorita se las voy a agregar aquí a mi ensaladita para que rinda y además para que le dé ese sabor. Ya saben que tiene un sabor saladito, ¿verdad? Pues, saben que ya me las estoy saboreando. Ya me las estoy saboreando. Perdón, vos te sé. Este, traigo sueño y, y pues, llegué de trabajar. Anoche no pude dormir muy bien y pues, ahorita aquí ando deprisa haciendo esta pequeña recetita, ¿verdad? Para mostrárselas, ¿verdad? Y este, también para, pues, para que vean ustedes qué tan fácil puede uno hacer algo delicioso cuando llega uno de trabajar. Meramente, miren, aquí echándole la, la, esta, la hierbabuena. Miren. Ahora voy a picar el cilantro y seguimos. Vean ustedes qué deliciosa se ve mi esta ensaladita, ¿verdad? Aquí está el garbancito. Está los floretes de coliflor. Aquí están los pedacitos de aceituna, miren, de aceituna verde. Y, pues, aquí está mi vinagreta, miren, ya lista para agregársela aquí a la ensalada. Y ahorita le voy a agregar, permítanme, ya le agregué pimienta y aquí está sal de ajo. Y esto vamos a devolverlo, ¿verdad? Para que agarre todo lo que le acabamos de agregar. Y así se combinen los sabores. Ay, Dios mío, y esto va a estar delicioso. Y ya ahorita voy a poner mi comal otra vez para hacer más tostaditas y comer. Comer aquí tan exquisito esta deliciosa ensalada. Ya llegó mi esposito. Y a comernos esta deliciosa ensaladita, miren, bien rica. Inclusive ustedes le pueden poner quesito cuando ya se sirvan las tostaditas, miren. Ahí están las tostaditas. Pueden ponerle este queso seco. Y miren, esto le va a dar un sabor fantástico. El aroma, ¿vieran qué aroma tan bonito agarran? También delicioso. Bueno, un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche. Gracias por estar ahí viendo mis videos. Voy a tratar de subirles este videíto. Es este, con la intención pues de que, pues nos animemos unos a otros, saludarnos y esperando que sea de su agrado, ¿verdad? Para que se animen a prepararla. Esta ensalada, traten de picar todo más, más pequeñito, ¿verdad? Porque eso, aparte de la hermosa presentación que da, pues les van a saber más rico. Siento yo. Nomás que ahorita ya estoy deprisa y créanme, este, desayuné muy poco, entonces quiero comer. Dios los bendiga. Hasta pronto, amiguitos. Mi tostadita deliciosa que me estoy comiendo ahorita. Mmm, yummy, yummy. Está exquisita, amigos. Prepárenla. Los animo a prepararla porque sabe deliciosas. Es exquisita esta preparación. Muy deliciosa. Gracias. Tía Julián. Aquí inflando mis tortillas ya. Estoy haciendo tortillitas y se me estaba inflando. Y le estaba tomando el video, pero ¿qué cree? Tenía apagado el video. Aquí exquisitas, miren. Deliciosas para recordar cuando estábamos ahí con usted. Mire qué delicia. Yummy, yummy. Buen día. Abracitos, tía Julián. Un saludo cordial para todos. Hasta pronto. Miren, estas tostaditas están bestiales. Si recuerdan que les dije esa expresión de un chef que yo oía para todo, él mencionaba que estaba bestial aquella receta que él estaba elaborando. Y ahorita también se me ocurrió decir que mi tostadita está bestial. Y miren, le agrega uno. Está ensaladita. Ay, pero no saben el sabor tan exquisito que tiene esta ensalada. Y miren, yo ahí le voy a poner tantito queso seco. Y esto va a ser algo delicioso. Delicioso. Miren, vean ustedes qué ricura. Lo alcanzan a apreciar, miren. Los animo a preparar esta deliciosa ensalada y hacerse unas tostaditas así como yo, miren. Ahí en casita. Bien exquisitas. Hasta pronto. Que disfruten. Gracias por ver. Voy a poner el quesito. Miren, vean ustedes el quesito. Ahí se lo vamos a poner. Miren. Mmm, qué delicia. No lo tengo desmoronado ahorita, pero es que como estoy este haciendo el video ya, miren. Ahí está el quesito seco. Mmm, esto está riquísimo. Y ahora pues a consumir. Y quiero comentarles algo. Luego, gracias por estar ahí. Hasta pronto. Les iba a enseñar mi patito, pero ya lo conocen. Ya siempre lo han visto. Entonces, luego, luego, miren. Mírenlo, mírenlo. Ahí está. Esperando a que lo recuerden. Esperando.